Hola, Leganés. Buenas a todos. Siete días. ¿Recordáis lo que decía Iglesias? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Siete días para que venza la libertad. Ya queda muy poquito. Hubo gente que intentó sacarla de la presidencia. Por cierto, gracias, alcalde. Y muchísimas gracias, Marimar. Gracias, presidenta. Hubo gente que te intentó sacar de la presidencia con una moción de censura. La izquierda y Ciudadanos fracasaron. Luego hubo gente también que intentó boicotear las elecciones que tú propusisteis para que fuerais todos vosotros quienes eligieran vuestro futuro. Fracasaron también. Y ahora llevan toda la pre-campaña mintiendo, embarrando el campo de juego y cometiendo faltas. Y volverán a fracasar porque no van a impedir que todos nosotros recorramos toda la Comunidad de Madrid contando como esta mujer valiente, en el año más difícil de nuestra vida, gestionó bien, de manera excelente, la Comunidad de Madrid soportando, mientras tanto, los ataques más crueles e inmisericordes de los dos machitos alfa de la política española, de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. Eso es lo que hizo esta mujer valiente. Siete días. No queda nada. Y es una cita muy importante. Y os lo dice alguien que ha pasado estos dos años fuera de la Comunidad de Madrid. Es una fecha muy importante para vosotros, para los madrileños, pero también para el resto de España. Porque esta es una comunidad autónoma especial. Es la comunidad autónoma más solidaria con el resto de las comunidades autónomas. Y lo que es bueno para Madrid es bueno para España. Así que no olvidemos eso y vayamos todos a votar. Es importante que Isabel Díaz Ayuso tenga el mejor resultado posible porque es importante que pueda contar con el mejor equipo posible, con toda la libertad del mundo para conformar el equipo de excelentes gestores con los que ella quiere contar. Porque hay que recordar lo que ha pasado durante este último año. Yo recordaba a un escritor que me gusta mucho un hombre que se llama Cormac McCarthy, que decía una frase que a mí me gustaba mucho. Decía, olvidamos lo que queremos recordar y recordamos lo que queremos olvidar. Este año han pasado tantísimas cosas que a veces me es complicado recordar todas las cosas buenas que has hecho tú, pero también todas las cosas malas que ha hecho el sanchismo en este país. Todas las cosas malas que ha hecho el podemismo en este país y todas las cosas malas que ha hecho el nacionalismo. Porque tenemos que recordarlas todas. Tenemos que recordar que mientras el sanchismo Podemos nos decían, nos negaban el virus, nos negaban la pandemia, nos invitaban a salir a la calle para que nos manifestáramos porque a ellos les venía bien políticamente y no nos decían que el virus nos estaba esperando a la vuelta de la esquina. Esta mujer valiente, independiente, hizo lo que nadie había hecho todavía en este país. Nos miró a los ojos, nos trató como adultos y nos dijo la verdad. Y fue la primera que cerró escuelas, la primera que cerró residencias de ancianos, la que protegió a nuestros hijos, la que protegió a nuestros mayores y la que protegió a todos los trabajadores que estaban allí dentro. Fue ella. Debemos recordar que mientras Sánchez no era capaz de traer una sola mascarilla a España, esta mujer se hartó de traer aviones y consiguió 1.200 toneladas de material sanitario de protección para todos nuestros profesionales sanitarios. Eso hay que recordarlo. Hay que recordar que mientras todos los hospitales de España estaban absolutamente saturados, ella y su equipo, el fiel escudero, consiguieron duplicar las camas hospitalarias. Consiguieron triplicar las plazas de UCI. Mientras en mi comunidad autónoma, el socialismo valenciano montaba un hospital de campaña que se lo llevaba el viento, esta mujer creó en Horas y Fema. Y en tres meses, el primer hospital público de pandemias, el rendal. Hay que recordarlo. Hay que recordar, y eso lo sufrimos nosotros también en la comunidad valenciana, que mientras en muchos lugares no se dejaba a la gente trabajar, aquí con precauciones, los comerciantes, los hosteleros pudieron trabajar y mantuvieron empleos y ayudaron a la creación de la riqueza y empleo en la Comunidad de Madrid. Y hay que recordar que mientras ella bajaba impuestos, Sánchez nos crujía a impuestos y nos prometía ayudas que luego nunca llegaban. Eso también lo tenemos que recordar. La palabra libertad significa muchas cosas. La palabra libertad significa trataros como adultos, deciros la verdad también. Y también tenemos que recordar que en España nos ha gobernado el tipo más mentiroso de toda la historia de esta democracia. En España, en España nos ha gobernado el que nos mintió a todos diciendo que jamás iba a pactar con iglesias, que no podía dormir tranquilo. Y luego nos metió a iglesias hasta en la sopa de vicepresidente del gobierno. En España nos gobierna el que dijo que jamás Marimar contaría con los votos de Bildu. Y vaya si contó con ellos. Contó con ellos en muchas ocasiones. En España nos gobierna el tipo que nos mintió con las cifras de muertos, el tipo que nos mintió con las cifras de contagios, el tipo que nos mintió con la tesis doctoral, el tipo que nos mintió con los expertos. Nos ha mentido con todo. No olvidemos recordarlo el 4 de mayo cuando vayamos a votar. Yo quiero recordar también lo que ha dicho el socialismo desde otras comunidades autónomas, porque como bien sabéis, yo estos dos últimos años pasados los he pasado en la Comunidad Valenciana. Y he visto como el socialismo, como los podemitas y como los nacionalistas de toda España os llamaban a vosotros madrileños bombas víricas. Recordad como decían que no podíais ir a ningún lado porque vosotros contagiabais. Eso lo he escuchado yo. Yo he escuchado como desde muchas comunidades autónomas os decían que se os debe subir los impuestos. Eso lo ha dicho el socialismo en todas las comunidades autónomas, fuera de la Comunidad de Madrid, aunque ahora Gabilón dos mienta y os diga que no lo quiere hacer. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que se ha dicho desde todas esas comunidades autónomas. Y debemos recordarlo. Debemos hacer un esfuerzo. Debemos mentalizarnos de todo eso para cuando el 4 de mayo vayamos a votar no se nos olvide. El 4 de mayo elegimos algo muy importante. Ese eje de campaña me gusta mucho, presidenta de la libertad. Porque es la libertad lo que explica también la prosperidad de la Comunidad de Madrid. Por eso yo siempre digo que es importante. Porque esta es la comunidad, como he dicho antes, más próspera, la que más crea riqueza y empleo gracias a la libertad y a la gestión excelente que has hecho, presidenta. Y también es la comunidad autónoma más generosa con el resto de comunidades autónomas. Repito, lo que es bueno para Madrid es bueno para España. Mirad, yo llegué aquí con 19 años, 18 y pico. Al segundo día ya me sentía de Madrid. Y el otro día escuchaba como la pistolera de Más Madrid, Mónica García, decía qué pinta Toni Cantó en la Comunidad de Madrid. Y yo pensaba, se me ocurren muy pocas preguntas menos madrileñas que esa. Porque la mitad de los que estamos en la Comunidad de Madrid no somos de la Comunidad de Madrid, pero nos sentimos tan madrileños como el que más. Ese es el secreto de la Comunidad de Madrid. Madrid es rica, y eso hay que decírselo al podemismo, al socialismo y al nacionalismo. Madrid es rica porque no es corrupta. Madrid es rica porque no crea embajadas. Madrid es rica porque no pide ocho apellidos madrileños a los que queremos venir desde fuera a aportar nuestras ganas de trabajar, de crear riqueza y de crear empleo. Los apellidos que cuentan en Madrid son Andalucía, Venezuela, Valencia, Burgos, Baleares, Canarias. Esos son los únicos apellidos que cuentan aquí, en la Comunidad de Madrid. Dentro de nada nos enfrentamos a una decisión crucial. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que yo estaba creando estas notas el otro día y decía, ostras, pero si es una decisión que está chupada. Porque yo, de verdad, me pongo a pensar, a veces nos complicamos mucho la vida, pero me pongo a pensar y vamos a reflexionar juntos. Acompañadme en esta pequeña reflexión. ¿Vosotros qué preferís? ¿Una presidenta que está a pie de calle con vosotros? ¿O a un semidiós que pretende dirigirnos desde un falcón? ¿O a un iglesias que pretende dirigirnos desde el coche oficial? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿A una mujer que sea hartado de visitar hospitales, de visitar residencias de ancianos, de visitar a nuestros comerciantes, de visitar a nuestros hosteleros? ¿O a un tipo como iglesias que desde el primer día que le dieron la responsabilidad de las residencias de nuestros mayores se encerró en el chaletazo a ver series y no visitó a uno ni a un solo de nuestros mayores en el momento más delicado de toda su vida? ¿A quién preferís? ¿A quién preferís, jóvenes de la media nacional? ¿O al sanchismo, al socialismo, que ha conseguido que España lidere el paro juvenil de todos los países de Europa? ¿A quién preferís? ¿A quién preferís? ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¿A quién preferís? ¿A alguien que os permite elegir la educación de vuestros hijos? ¿O al socialismo de Celá, que ataca a la concertada mientras lleva a sus hijas al colegio más exclusivo de España? ¿A quién preferís? ¿A la libertad que nos otorga Isabel Díaz Ayuso? ¿O a esa Isabel Celá socialista que el otro día en el Congreso de los Diputados atacaba a la educación especial y se burlaba de un diputado del Partido Popular que contaba su difícil experiencia con su hija, que tiene síndrome de Down? ¿A quién preferís? ¡Presidenta! 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 ¿A quién preferís? Y voy acabando. ¿A la mujer que creó el hospital de Ifema y que creó el Zendal? ¿O al socialismo de Carmen Calvo, que se pasa todo el día hablando y se le llena la boca de sanidad pública, pero que cuando contrae el COVID se va a una clínica privada? ¿A quién preferís? ¿A quién preferís? ¿A quienes defendemos la paz o a quienes defienden a los violentos? ¿A quienes somos gente de orden que defiende la ley o a quienes se pasan el día defendiendo a los violentos y han generado escraches, pero luego lloriquean cuando les hacen un solo escrache a ellos? ¿A quién preferís? Es muy sencillo lo que tenemos que decidir. Mirad, paz o violencia, prosperidad o pobreza, buenos gestores o malos gestores. Es que tenemos que elegir entre la mejor gestora de España o los peores gestores del mundo. Es que es muy fácil la elección y por eso, porque es muy fácil la elección, quiero que reflexionéis un momento. La elección es tan sencilla que por esa razón nos quieren distraer ahora con miedo, con ruido, con furia y con violencia. No os dejéis distraer. La elección es muy sencilla. No os dejéis distraer. El 4 de mayo tenemos que elegir entre los mejores sectores, entre los mejores gestores y los peores. Tenemos que elegir entre socialismo y libertad. El 4 de mayo hagamos memoria, recordemos todo lo que hemos sufrido durante estos años y recordemos eso sí, lo bien que nos ha gestionado esta mujer. El 4 de mayo todos a votar Isabel Díaz Ayuso. ¡Viva Madrid libre! Díaz Ayuso 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 Díaz